Hola, ¿qué tal compañeras, amigos, televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, la Asamblea está convertida en una torre de Babel. En la práctica, los legisladores no se entienden. Entre ellos, este jueves ha fracasado un segundo intento de esta conciliación recomendada por el juez constitucional para evitar que temas internos de la Asamblea sean ventilados por la justicia. Ayer estuvo presente esperando a los legisladores, la presidenta de la Asamblea, y hoy los otros miembros del CAL esperan a la presidenta de la Asamblea, pero ella ha enviado una comunicación asegurando que no participará. Y es más, ha informado al juez constitucional que ha fracasado este intento de conciliación. La presidenta de la Asamblea Nacional tiene una agenda que cumplir, es totalmente programada. Y en tal virtud, obviamente, la presidenta, momentos después de lo sucedido, básicamente ha presentado, y ante la unidad judicial de la niñez que actúa como juez constitucional, el pedido para que se fije día y hora para la audiencia de protección propiamente dicha. Al parecer, lo que cursará es que tenga lugar esta audiencia en la que la presidenta pide medidas cautelares para invalidar determinadas decisiones del CAL, entre ellas, la calificación de su denuncia y los posteriores actos que se han derivado de estos, inclusive la conformación de la comisión que va a evaluar si incumplió o no sus funciones. Ya a estas alturas, básicamente, estamos en manos de lo que decía la señora jueza constitucional. Todo esto mientras los dos bloques legislativos que enfrentan problemas internos siguen implosionando. La izquierda democrática anunciando la separación del bloque de aquellos legisladores que no se han sometido a las decisiones del partido. En el caso de la asambleísta Rocío Guadaluisa y del asambleísta Javier Santos, al no ser afiliados a Izquierda Democrática, el partido procedió por separarlos de la bancada. En el caso de la asambleísta Lucía Plasencia, al ser afiliada a Izquierda Democrática hace dos meses, lo que se procede en este caso es separarla de la bancada Izquierda Democrática y a la interna se iniciará un proceso en el Consejo de Ética y Disciplina. Lo propio ocurre con Pachacútic. El nuevo coordinador de la bancada anunció su intención de reunificar al bloque, pero que si persisten en desoír las orientaciones de la coordinación, pues tendrán que someterse a las consecuencias, ha dicho Salvador Quispe. El Consejo ordenó la reincorporación de los compañeros autodenominados como rebeldes. Si alguien en adelante no cumple con estas resoluciones, no hará falta ningún proceso. Se entenderá que han tomado la decisión de apartarse de Pachacútic. Nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Lo cierto es que estas pugnas internas en la Asamblea se mantienen y esto evita que continúen con su trabajo legislativo. No se califican proyectos de ley, no se dan las pautas para el trabajo legislativo y tampoco se convocan a sesiones de pleno.